8 lesionados, 40 detenidos y daños a las instalaciones del Congreso del Estado de Campeche, dejó un enfrentamiento la madrugada de este martes entre diputados de la fracción parlamentaria de Morena. Luego de la sesión ordinaria del lunes, en donde un grupo de diputados morenistas destituyó a su coordinador parlamentario y presidente de la Junta de Gobierno y Administración, Alejandro Gómez Casarín. Otros legisladores, también morenistas, intentaron impedirlo y dialogar con sus compañeros, pero fueron sacados del Congreso. Más tarde, un grupo de simpatizantes de Gómez Casarín ingresó al recinto legislativo y ocurrió el enfrentamiento. Es la primera vez en la historia legislativa de Campeche que un grupo de diputados de la misma bancada se enfrentan entre sí.